Buenas noches amigos, las casualidades entre socialistas no existen. Os voy a mostrar un vídeo donde en el 2007 Hugo Chávez promovió la nueva ley educativa con el nuevo pensamiento bolivariano, un calco exacto del sistema educativo cubano. Miren lo que decía Hugo Chávez en el 2007. Esto es grave, esto es grave. El artículo 3 reza lo siguiente. A partir de la vigencia de la presente ley, la ley de educación, la patria potestad de las personas menores de 20 años será ejercida por el Estado a través de las personas u organizaciones en que éste delegue facultad. En el 2009, cuando Hugo Chávez aún no tenía todos los poderes, llevó esa ley de educación a la Asamblea Nacional para su aprobación y provocó toda una movilización y manifestaciones y protestas en su contra porque marginaba la educación privada y concertada y la ideologización de toda la educación. Miren los disturbios. El lema era, con mis hijos no te metas. Atentos. ...es lacrimógenos para impedir que los opositores al nuevo proyecto de ley educativo se acerquen a la Asamblea donde se disfrute la nueva normativa. ...doctrinar a los niños con los ideales del nuevo socialismo. Eso es mentira lo que le está diciendo el gobierno a este país. Y ahora se le quieren sembrar a los niños. Pero yo tengo dos niños y prefiero que sean burros. Fuentes del gobierno niegan que la intención del gobierno sea adoctrinar o copiar el modelo cubano. La nueva ley basada en la ideología bolivariana permitirá al Ejecutivo controlar a las más de 8.000 escuelas privadas y obligarlas a adoptar sus planes de estudio. El sector universitario que se opone a la ley prepara nuevas manifestaciones en contra. Ahora, escuchen a Isabel Sena en enero de este año 2020. Escuchen lo que dicen y compárenla con lo que decía Hugo Chávez en el primer vídeo, en el 2007. Y verán que es el calco exacto. Escuchen. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor. Es derecho fundamental y derecho constitucional del menor. Lo contrario equivaldría a pensar que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales. En apenas 11 meses, el gobierno socialista comunista bolivariano español, liderado por Pedro Sánchez, representado por Isabel Sena, ha logrado lo que Hugo Chávez demoró dos años. Fíjense a la velocidad que vamos. Aprobada la ley hace tres días. La ley se la, por la que hoy nos manifestamos. Miren. Bien, amigos. En estos 11 meses, el gobierno de Pedro Sánchez nos ha colado de todo. Ha dinamitado la constitución. Nos ha metido más de 11 decretos leyes. Ha prácticamente destrozado artículos intocables de la constitución. Y por último, nos ha metido con el apoyo de los terroristas de ETA, la ley SELA. Que como os he dicho, es una ley socialista para adoctrinar a nuestros hijos y las futuras generaciones. Es una ley bolivariana. Es una ley comunista. Hoy hemos protestado. Pero no podemos parar. No se lo podemos permitir. No podemos permitir un chantaje más. No podemos permitir que destruyan a España. No podemos parar. Nos vamos a convertir en lo que es el régimen venezolano dentro de un año. La agenda de Saúl Paulo la están cumpliendo al pie de la letra y a una velocidad vertiginosa. No te calles y protesta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.